Tu madre caña, atacando, viene Juan y su anima reña Cuando él era bien muchachito, la cosita te pedía, toda cosita Si tú no se la daba, como quiera él la cogía Pero mirarle la mano, en ella no tiene un cariño Es que se nunca ha trabajado, tú siempre andas bien bonito Bien bonito, bien bonito, bien bonito ¡Felicculo típico 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 típico! Pero no es así, no, 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 pero no es así Ahora yo veo algo de bárbara, lo que veo en asegura que soy Pero ¿cómo explicarles que no? ¿Cómo explicarles que no? Dependido de tu cuerpo, en que la ciudad soy yo Soy yo, soy yo Ritmo Quema ¿Cómo explicarles que no? ¿Cómo explicarles que no? Dependido de tu cuerpo, en que la ciudad soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Ritmo ¡Júlale! ¡Ahí! Por mi grande, desde Argentina a Venezuela En tus 150 años, Pereira, no soy nada Hace más de 500 años, aquí presente con la gente Miren, se acabó el loco otra vez que la dice, por Dios ¿Qué le pasa? Vuelvo a decir con el instrumento que eso Yo quiero aplaudir la gente Gracias por la bienvenida, mi compañero Les quería informar algo, el compañero que está al lado Se tomó todas las medicinas esta mañana Así que está un poco alterado Por favor, no le aplaudan No le hagan miedo y no ofensivo Pero miren, ya que se salió el instrumento Algo ha producido Usted nos va a traer una buena noticia Pállense de tú y nos dice cómo está yendo la cosa Sí, sí, sí Yo le aseguro que está todo bien Es para sacarnos la duda Vaya con usted Seguro que está todo bien ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dígame cuántos 147 personas ¿No te doy cuenta con el oro? 20 mil pesos Ustedes pesos, 350 pesos Muy mal, muy mal Mal, mal, mal Bueno, miren Yo no quería llegar a este punto, señores Ustedes me obligaron, la verdad El joven que está grabando allá, hermano Muéstrame la miseria para que la... Sí, muéstrame la miseria, graba la miseria Mira que es cierto esto, hay hambre Miren, muéstrame Miren, muéstrame Miren, muéstrame a la izquierda Bueno, tampoco se va tan triste Tiene que seguir jugando si quiere comer No, 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 no No, no, no No, no, no No se compare con el público, por favor Bueno, mira, yo tengo una idea para ver si salimos de esta miseria No, no, antes lo hacíamos y nos llevamos muy bien Pero mucha competencia en ese negocio Hoy en día sí Así que bueno, nos quedamos así Gracias, hermano Miren, yo creo que si usted camina hacia el gorro, ¿verdad? Lo levanta con sus dos manos Y pasa por el lado de las personas a ver quién quiere colaborar Sí, yo creo que salimos de esta miseria Ok, las monedas son muy hermosas aquí, la verdad Pero es que somos ocho músicos Tenemos hijos, nietos, sobrinos, nuestro abuelo Y las esposas de nosotros que también vinieron Así que... No, que se le da la razón de decir Es que viene el momento de la colaboración La gente está ansiosa, pero tranquilo Que él va a llevar a todos lados Quédese en su lugar Él va a llegar en turno Simplemente Tenemos que llenarlo antes de continuar Este preferísimo Pequeño, pequeño El tour que venga por ahí Es que la mamá quiere dejarlo Es que la mamá quiere dejarlo Eso, gracias.